No sé si me conocéis, creo que mucha gente de la que está aquí sí. Soy Vitor y trabajo en el departamento de educación de aquí, del museo. Y bueno, pues me gustaría que esta tarde habláramos un poco de tiempo y de perder el tiempo, ¿no? Bueno, esto habéis oído lo que sonaba, ¿sí? Está un poco bajito, ¿no? Que esta otra puede llegar a ser brutal, ¿no? Para una mente lógica, ¿no? Y bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna no la conocía si ha dicho, ¿qué es esto? O todo el mundo conocía la pieza, ¿no? Por ahí, ¿qué habéis pensado? ¿Qué era eso, no? Y bueno, ¿y habéis llegado a una conclusión así? O habéis pensado, bueno, ya nos lo haría, ¿no? ¿Sí? Porque, pero nada, en plan, esto no tiene ningún sentido. ¿Ya empezamos, ya, con el debate contemporáneo? ¿O no habéis pensado algo, plan, plan, por qué, por qué suena esto, ¿no? Yo pensé que tenía un audio que se sabía que era un gusto de algo en medio. Es un desalo, ¿no? O sea, como que, plan, se han equivocado, ¿no? Era un error, sí. Sí, era un error. ¿Y por qué crees que has pensado que era un error? Como, plan, ¿no se dan cuenta? Hay cinco personas aquí del museo y... Pues yo creo que por la falta de sentido, ¿no? Bueno, no tenía sentido oír esa voz en este contexto. Bueno, pues... Bueno, claro, es que era, no tenía sentido, ¿no? En una clase, ¿no? No puede venir una voz a decir algo o así. Pero esto va a punto de grabar, porque no me voy para ver si me lo estaba imaginándolo y... Al principio era raro. Después ya dije, sí, es una voz. ¿Y alguien ha oído qué decía esta voz, estas voces? ¿18? ¿18? ¿18? Sí, preguntarás por qué 18. ¿18? ¿Alguien ha oído algo más? ¿Solo habéis oído 18? ¿41 o 49? No sé si. 41, 49... O sea, decían números, ¿no? ¿Alguien ha oído cualquier otro número? Porque iban combinados, ¿no? El 18 con el 49 o el 41, ¿no? Y... no sé si lo habéis percibido, pero había dos voces, ¿no? Es decir, había dos voces que hablaban, ¿no? Y que se decían números, ¿no? 18, 41, 18, 41, 18, 41, ¿no? O... ¿Alguien más? ¿Ha pensado otra cosa? En plan, ¿por qué? Aparte del error... No... Yo he pensado que es algo negro, pero luego digo, no, esto... Esto es una provocación, aquí nos están... O sea, al principio he pensado como ella, ¿no? Que digo, se les ha quedado un audio forrado y tal, pero luego he pensado, no, esto aquí nos están provocando. De alguna manera nos están llenando el espacio este tan neutro, con unos números y tal, y usted tiene que tener algún significado, no sé cuál, pero lo tiene. Pues está muy bien, ¿no? Porque es plantearte entrar de otra manera, ¿no? De... de voy a buscar, ¿no? De búsqueda, que tiene mucho que ver con entrar en este museo, ¿no? Que yo creo, ¿no? De decir, esto no es porque sí, ¿no? Sí. Vamos a ver a qué me apelan, ¿no? Sí. Quizás es que yo creo que estaba un poco bajito, ¿no? Porque ha sonado durante un cuarto de hora. No sé si os he dado cuenta. ¿Alguien más quiere decir algo, así como de decir, no, esto a mí, no? Pero me encanta eso, ¿no? Como empezar con un error, ¿no? Con algo que parece ser erróneo, ¿no? Sí. Y es que ni lo oía. Sí. Me ha dicho Serina, que estoy media sola ya. Sí. Y... Pues me lo habrá apuntado Serina, así como... Y ya he puesto... Que vamos, que no lo oía, que estoy media sola, pero que... que sí, que sí. Y luego me he dicho, ¿no? Y ya, claro, ha sido muy reconocible, sí, 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 sí. Sí. Porque aquí antes sonaba Mariah, ¿no? Sí. Me he dicho cifras, ¿no? Y yo solo oía el 18, te digo correcto. Es que el otro se oía muy bajito. El 40 y tal se oía. Se oía el 18 muy fuerte y el 40 y tal bajito, ¿no? Porque como lo que ha pasado en este cuarto de hora es que han cambiado mucho el ritmo los dos, ¿no? De repente lo decían muy alto, ¿no? 18, 18. Y luego muy bajito, ¿no? 43, 45, tal. Bueno, era esto simplemente para empezar un poco... Me interesaba empezar con esta pieza de los torrenos que, bueno, que se llama el reloj, ¿no? Y, bueno, lo que hacen es exactamente eso, es ser un reloj. O sea, las que oíais, 18, 41, 18, 41, 18, 41, están diciendo la hora exacta en la que estábamos en el momento, ¿no? Hemos ido desde 18, 30 hasta 18, 45, ¿vale? En la pieza, que esta pieza sonora de los torrenos, estos dos artistas que trabajamos juntos, bueno, la pieza entera son las 24 horas del día. Es decir, que podríamos haber hecho la charla en cualquier momento que yo tenía el audio, ¿no? O sea, podía haber aparecido y el texto, o sea, os digo, es un audio de 24, o sea, son 24 horas los torrenos diciendo 20, 42, 20, 42, 20, 42, 20, 42, ¿no? Exactamente ahora. Y no sé si esto es lo que os parece, ¿no? Me interesaría a lo mejor ahora conocer lo que han dicho las que os parecía un error, ¿no? A lo mejor para agruparos, pero que es muy bonito eso, porque yo creo que trabajan un montón y las obras que vamos a trabajar hoy tienen que ver muchísimo con esta idea de pensar en el error. ¿Qué pensáis que todos los torrenos o los artistas hagan una grabación que es un reloj, una obra sonora, que sean 24 horas, no? ¿Te suje alguna pregunta a vosotras? No, me suje porque, me suje así la primera cosa, como que la obra es tiempo, ¿no? Porque como siempre las horas las asociando es algo físico, en esta ocasión la hora son, es tiempo. ¿Pero para qué hacer esto, no? Es un poco... Bueno, a lo mejor para reflexionar sobre que el arte ya no se puede limitar solo a lo físico, ¿no? Porque ya lo hemos probado demasiado. A lo mejor. A lo mejor. Y, claro, ¿no? Son solos, ¿no? Sí, no, a mí me parece una forma muy curiosa de atrapar, de reflejar el tiempo. Como que... Es un reloj humano. Que lo refleja, ¿no? El tiempo, ¿no? De repente sale a la superficie, ¿no? A lo mejor, no sé si habéis mirado la hora en este cuarto de hora, ¿no? Es como... Pero bueno, es algo que hacen que de repente aparezca, ¿no? La superficie, ¿no? Y algo más que os hagan preguntar. Mirad, esta pieza estaba en el ascensor. O sea... Yo creo que hay alguna pregunta que surge, ¿no? Si no, si es una pieza de 24 horas, ¿se tiene que oír de las 24 horas? Yo os digo, sí. No, no, no. No, no. No, no. O sea... Por un randito basta. De hecho, bastante habéis aguantado. Y estaba en la exposición de los torrentos que hicieron una quema individual que se llamaba 473.353.890 segundos. Ese era el título de la exposición, ¿no? Nuevamente, evidenciar algo de tiempo. Y aquí también os preguntáis, ¿qué tiempo? Era el tiempo desde el día en que se conocieron. Hasta el día de la inauguración de la exposición. Contado así, ¿no? Ese era el título, ¿no? El tiempo. Juntos como pareja artística, ¿no? Yo tuve una pregunta cuando escuché esta, que a lo mejor la hacéis, que era si la habían grabado de una, ¿no? No es la verdad de ir, ¿no? Como... Entonces... Eh... Porque... Son... Es... Son 24 horas de pieza, ¿no? Y entonces, uno de los componentes, Rafaela Mata, me dijo, ¿para qué? ¿No? Como si... Me dice, de cuatro... Cada día cuatro horas. Y yo, ah, claro. Como si eso... Imaginaros grabar cuatro horas de esto, ¿no? Como si no, no estamos locos, ¿no? Descansábamos para comer, ¿no? Lo digo porque, claro, aún así, o sea, se pasaron... Bueno, un día haciendo esto. No sé qué os parece. Lo vamos dejando. Bueno. Pues entonces, esta era un poco la presentación que quería haceros. O una manera de empezar. ¿Verdad? Porque hoy, eh... Quería... He pensado en traeros obras para hablar así un poco, para que pensemos juntas. Eh... En obras, pues que... Como esta, pues trabajan, eh... Pensando en el tiempo. Sobre todo en las políticas del tiempo. Eh... Y de la productividad. Y... Para, eh... En un primer momento, cuestionarlas. Es decir, ¿qué son estas políticas del tiempo? ¿Qué significan? ¿No? Y estos artistas van a venir a cuestionarlas. Eh... O a... A que las pensemos, ¿no? A ayudarnos a... A pensarlas. Y también a... A proponer estrategias para... Resistir a esas... Lógicas del tiempo que nos han sido dadas. Pues vamos a ver algunas obras. Me he dado cuenta de una cosa, que es que todos los artistas de arte contemporánea, no quiero decir de todo el arte en general, me da un poco de vértigo, pero trabajan con esto, ¿no? Con cuestionar las lógicas del tiempo. Porque al final una obra de arte, eh... Hacer una obra de arte es perder el tiempo, ¿no? También podemos discutirlos. Es decir, que hay miles de obras, ¿no? Pero yo me voy a centrar en algunas que me son más cercanas, algunas que están aquí en el museo, como que... Para que luego si queréis las veáis, ¿no? Como que hay... Y... Bueno, ya sí, ¿no? He elegido algunas, ¿no? No podía haber victorias, ¿no? Y... Lo segundo que me gustaría hacer, reposado con estas obras, es hablar de cómo estas obras y estas ideas han atravesado la práctica que hacemos en el departamento de educación y en el museo, ¿no? También para hablar de las lógicas que seguimos en el museo, o sea, y las paradojas, y cómo a través de estos ejercicios yo creo que también podemos pensar en este museo como un lugar de resistencia a esas lógicas del tiempo, ¿vale? Y... La tercera cosa que me gustaría que pasara hoy, o que va a pasar, es que os voy a proponer hacer algo, ¿vale? Una propuesta, ¿no? Eso es como un poco el esquema, ¿no? Pues... Para comenzar... Bueno, no voy a comenzar con esta, pero la voy a dejar ahí para que vaya resonando. Esta es una pieza que está arriba, en la tercera planta, el cabello casi bien. Y... Pero antes de esto, había traído como... Dos ideas que... Que leyendo así este libro, cronografías, arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, de gracia de la esperanza, y algunos más, pues han ido apareciendo, ¿no? Son como dos acontecimientos históricos que a mí, pues me han ayudado a pensar en todo esto que traigo hoy, ¿no? Uno es... Es... La comuna de París, de 1871. Una imagen que es que... Bueno, lo cuenta también Benjamin, en uno de sus libros, que es que lo primero que hicieron los obreros rebeldes en las calles, fue disparar a los relojes de las torres de las iglesias, ¿no? Esa imagen... Esa imagen... Bueno... Me interesa traerla, ¿no? Para empezar. Porque... Me habla de varias cosas, ¿no? Primero... Yo creo que... Bueno, Benjamin habla de que... Eh... Con esa imagen... Esta primera acción, ¿no? De los obreros... Lo que hizo es... Detener el tiempo lineal. Es decir... Ya no existía más el tiempo lineal que nos habían dicho. Es un poco complicado, pero lo vamos a hacer. Eh... La otra idea, que a mí me ha sorprendido, que me desafió, es como... Eh... La conciencia de que el reloj generaba un poder sobre el cuerpo, ¿no? Es decir... Todo lo que nos decía Jara Rocha, de que había unas estructuras invisibles... Es decir... Eh... Se supone que no podemos luchar contra el tiempo. Pero a lo mejor es que no tenemos que luchar contra el tiempo, sino contra el reloj, ¿no? Que es el que marca el cuerpo, ¿no? Para cambiar algo, ¿no? Me interesó sobre todo la conciencia que había, ¿no? De disparar. O sea... Qué loco... ¿Para qué disparas un reloj, no? O sea... Es una idea que... Que... Porque no sirve para nada, realmente, ¿no? ¿No? Pues sí, ¿no? Es una pregunta. La pregunta que traigo hoy es si realmente se puede cambiar el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Sí, sí. La... La otra idea que... O sea, que me ha fascinado también, también histórica, fue... A ver... Lo que lo tengo por aquí... Eh... Eh... Que Marcial Burrín, eh... Eh... Que era un tipo que llegó al... Eh... Observatorio de Greenwich... De... En 1894... Para poner una bomba. Eh... Bien... El observatorio de Greenwich... Es... Eh... Eh... Donde... Atraviesa el meridiano... Que... Eh... Se llama el meridiano cero... O el meridiano de Greenwich, ¿no? Porque... Es una línea imaginaria... De la que parte... Eh... Eh... O referencia... Para... Eh... Las longitudes de todo el planeta... Y para los tiempos... Es decir, para los usos horarios, ¿no? ¿No? Entonces... Este... Este tipo... Va... En 1894... A hacer un atentado... Y en vez de cargarse... Yo que sé... Irse a un bar burgués... ¿No? Se va... A... A... A que explote... El punto... Donde hay... Donde... Simbólicamente... Hay... Pasa el meridiano... ¿No? Esto ya me pareció... Claro, lo más... Justamente... Ese... Ese año... 1894... En Washington... Eh... Pues... Eh... 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 Se hizo ese meridiano... Eh... Se estableció como el único... ¿No? El único meridiano... Porque antes, por lo visto, había más meridianos de los que dependían las... Eh... Eh... Los... Los puntos de... Las medidas de longitud y de tiempo, ¿no? Eh... En ese congreso, en Washington, se establecía varias cosas, ¿no? Eh... Por ejemplo, que... Es desable adoptar un único meridiano de referencia que reemplace los numerosos existentes. Eh... Lo segundo, que es... Que el meridiano que atraviesa el Real Observatorio de Greenwich, será el meridiano inicial, ¿no? El tercero, todos los países adoptarán el día universal. La cuarta, el día universal comienza a medianoche, hora solar, en Greenwich, y tendrá una duración de 24 horas... Se proveerán todos los estudios técnicos para la regulación y difusión de la aplicación del sistema métrico decimal a la división del tiempo y el espacio. ¿Qué quería...? ¿Por qué me interesa mucho esto? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Porque... Eh... Bueno, el tiempo... Eh... Bueno... Como que... El tiempo en el que transcurren las cosas depende de... Dependía o... Dependió... Eh... Porque unos señores en Londres decidieron que tenía que ser así, ¿no? Es decir... Eh... Pienso que... ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera condicionado que hubiera... Eh... Varios meridianos, ¿no? ¿No? Condiciona la realidad, ¿no? Eh... También me interesaba porque es una idea totalmente imperialista, ¿no? ¿No? De... Del visorario. Es como... A partir de aquí empieza todo, ¿no? ¿No? O se calcula todo, ¿no? Entonces, claro... Bueno... Me interesa mucho la idea de que este quisiera tirar una bomba, le salió mal, le explotó en las manos justo antes de llegar, se murió. Pero... Pero bueno, la idea estaba ahí, ¿no? De explotarlo, ¿no? Me interesa para hablar. Eh... Entonces, claro... Eh... Las artistas que... Que... De las que vamos a hablar, pues... Eh... Van a cuestionar mucho... Estas... Estas lógicas del tiempo único, que tienen que ver con una idea colonial, imperialista, y... Bueno... Y... De una... Que es único, ¿no? Que se supone único, ¿no? Entonces, bueno... Esto es... Disparos al tiempo... También me he recordado a esto que dijo Jara Rocha el otro día, que era... Que... El... El calendario grauriano generaba una realidad muy concreta, ¿no? ¿No? Esto que significa que el objeto genera una realidad, ¿no? También... Bueno... Dice Benjamin que en la época revolucionaria se cuestiona mucho más esto, por ejemplo, se cambia, ¿no? El... 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 El calendario, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver... Eh... Me gustaría ver a estas artistas también como... Eh... Pues... Cuando cuestionan estos tiempos, estas lógicas del tiempo, lo hacen... Eh... ¿Cómo cuestionarlo, no? Pues para empezar... Eh... Atacando al objeto. Es decir, si el objeto genera una realidad en mí, pues habrá que hacer otro objeto para generar otra realidad, ¿no? Y... Y... Bueno, este es el primer objeto, la primera pieza de arte que os quería enseñar. Está en la tercera planta. Eh... Se llama... Eh... Prototipo 1. Relojes. Herramientas. Que trabajan en colaboración. Es una pieza de... 1996. Se nota que es de los 90, ¿no? Porque si no... Esta narración del tiempo sería con los móviles, ¿no? Aquí hay dos relojes. Trabajan en... En... En colaboración. Eh... Es una pieza de cabello carciller. Que son dos artistas, eh... Que trabajan juntas, ¿no? Y que, eh... Van a hacer un cuestionamiento de esa... De ese tiempo juntas, ¿no? Aquí hay una idea de... De... Este tiempo tiene que ser negociado. Porque es colectivo. Es decir, ya no son tiempos únicos. En un tiempo de dos. También... Hay una idea que me gusta que... Que... Que lo ponen en el catálogo y así. Es una... Eh... Que crean útiles nuevos. Metodologías nuevas. Para... La diversidad funcional. Es decir, aquí hay una diversidad funcional muy clara. Que tiene que ver con el trabajo con otra persona, ¿no? Ya el cuerpo... Ya no va tan ágil como antes, ¿no? ¿No? Hay... Una apuesta también... Eso por... Por... Eh... Eh... Por la idea de que la negociación te va a ir... Te va a hacer... Eh... Hacer las cosas más lentamente. A lo mejor, ¿no? O con otro ritmo. ¿No? Porque hay otra persona. Bueno... Bueno... También... Esta pieza yo creo que da mucho de sí, ¿no? No solo... Trabaja estas cosas. Creo que... También trabaja algo de indignidad, ¿no? O... Hay algo de esposas también, ¿no? En estos relojes. No sé si... Estoy de acuerdo, ¿no? Como... Una cosa... No sé si... No sé si... Eh... Esta pieza... Eh... Hace referencia también a una... Hora clave... Eh... Eh... Que es esta, ¿no? Es... Son los... Amantes... Eh... Eh... Perfectos. De feis... González Torres, ¿no? Que... Bueno... Es una pieza también muy sencilla. Eh... Son dos relojes, como veis. Y... Que van... Eh... Sincronizados, ¿no? Esa es la norma, ¿no? La sincronía entre los dos relojes, ¿no? Eh... Eh... Bueno... Eh... Este... Este otro movimiento, pero no estando como el otro, que era más torpe, ¿no? Este... Esteban a lavar, ¿no? Eh... Eh... También hace referencia, bueno, el título, Amantes Perfectos, ¿no? A... Al tiempo del amor, un poco, ¿no? Eh... Bueno, esta... Eh... 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 También es clave de un momento, es del 87 al 90, hizo Wallace, ¿no? Eh... Esta pieza, bueno, el artista, Félix González Torres dice que solo tiene un único espectador, que solo lo hizo para una persona, que era su pareja, Ross, su novio, eh... Eh... Justo en el momento en el que se estaba moviendo de sida, ¿no? La enfermedad también, donde aparece, eh... Se refleja o... 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 Aparece... O reverbera el tiempo, ¿no? Eh... Eh... Bueno... Eh... Escribió esta carta, ¿no? En el 88. A mí me gusta mucho esta imagen, sobre todo por el dibujo, ¿no? Que es mucho más precario, ¿no? Mucho más inexacto, ¿no? Porque... El error aquí otra vez, ¿no? Como... Como... Que no se puede... Y dice algo... Entre las cosas que dice, ¿no? Eh... Eh... Dice... Bueno, no tengas miedo al reloj, ¿no? Estamos sincronizados y lo sabemos siempre, ¿no? En esta serie de relojes también traigo una que está arriba, ¿no? Esta vez... Si bajáis de la tercera a la segunda planta, la encontráis... En la... En la... En la exposición de Gemma aquí... Eh... También trabajaba un montón con estos temas del tiempo... Eh... O con los relojes... Eh... Eh... Y esta pieza en particular... Eh... Eh... Se llama 1051... Es... Un video en look... Que dura un minuto, ¿no? Eh... El reloj está clavado en las 1051... Eh... Entonces cuando acaba el look, ¿no? Vuelve a las 1051, ¿no? Solo está ese pequeño gesto... Y bueno, en este caso... Eh... Este reloj que aparentemente está normal... Lo que pasa es que le falta un trozo, ¿no? Aquí hay algo de... De ruptura, ¿no? ¿No? Temporal... Eh... Es decir, el tiempo aquí atraviesa el espacio... Tiene una idea que es que... Eh... Lo que no le permite pasar al reloj... Es... Es el techo, ¿no? O sea... El... El... El techo es lo que en alguno... O sea... El techo está... O sea... El techo está... O sea... Macri dice que... Que no se puede representar el tiempo... Pero... Que el arte puede distra... Hacerlo extraño, ¿no? Alterar su percepción, ¿no? Que... Es algo que está... Presente de la situación. Y claro... Yendo esta línea de relojes... Algo excesante... Me costaba mucho... No traer... Esta pieza que también es básica, ¿no? Eh... O... Que... Es una pieza... Un poco conocida, ¿no? Es... Eh... Eh... Si... Si... Si queréis... Si queréis... Si queréis... Eh... Que es... Eh... Dentro de una serie... De... De... De obras que... Las llamó performance de un año... Que, como su... Nombre indica... Son performance que... Eh... Este artista realizó... Eh... Durante... De todo un año... Este, concretamente... La pieza del reloj... De control horario... Es decir... De la... Del reloj para fichar... Eh... Pues consistió en fichar cada hora durante un año, por la mañana, por la tarde, por la noche, y hacerse una foto cada vez que fichaba. Lo peor de todo, esta pieza horrible, es que no es el único año que estuvo así, traído este por la idea del reloj, con lo que aquí como varios cuerpos relojes, en el otro era el tiempo del amor, a lo mejor aquí hay el cuerpo del trabajo, ese fichar todas las veces, podemos volver a esta pieza. Pero bueno, estas obras de años, tuvo varias, estuvo por ejemplo en una jaula metida en hablar con nadie durante un año. Creo que era importante traerlo. Pero aparte de los relojes, a mí me interesaba sobre todo, o lo que creo que va a ser más interesante de mí, que podremos aprender, es como lo que nos ha hecho al departamento hacer lo que hacemos este año, por ejemplo, o durante año. Porque me interesaba traer obras, eso, que lucharan contra esa productividad, o que nos hicieran pensar para que luego las exputiéramos. Esta es una pieza, también, bueno, como referente para nuestro departamento, se llama Fixacarraldo, 55 días trabajando en la construcción de un velero, Estela 34, en el Centro de Arte Santa Mónica, ¿vale?, de Martial Sol. Como su título indica, esta pieza, que al museo un poco más, es que está muy bonita, ¿verdad?, la imagen, es el velero dado a la vuelta en el momento de la construcción. Esta obra consiste en que estuvo el artista Martian Sol 55 días, trabajando de 8 horas, de lunes a viernes, dentro del museo. He traído como una presentación que hace él. Estuve 55 días trabajando en la construcción del velero solo. Era importante hacerlo solo. Bien, siempre que se pudiera. Si algunas veces necesitaba ayuda, llamaba a amigos míos para que vinieran a darme un empujón. Por ejemplo, cuando tuve que dar la vuelta al casco del velero. Los espectadores que visitaban el museo nunca me preguntaban qué estaba haciendo. Estaba muy claro, estaba construyendo un barco, pero insistían en preguntarme por qué. Sabía la respuesta. Bueno, no lo voy a decir porque, como Martí decía que no se lo decía a la gente, pues no, como sí que se lo digo, porque no está en internet. Es que hay una cosa de esto de no se lo digo, pero lo escribo, ¿no? El caso es que hay un detalle importante de esta pieza, que es que el velero se construyó 5 centímetros más grande que la puerta de salida, ¿vale? Es decir, el velero no podía salir de ahí si no era por piezas, es decir, volviéndolo a destruir. Es un velero que nunca navegaría, jamás. Habría que destruir esos 55 días trabajados, ¿no? ¿Bien? ¿Me seguís? ¿Sí? Pero lo he traído no tanto por esta hora que sí, que es muy interesante creo que para pensar y luego para hablar, sino porque cuando empezamos el año pasado a pensar en qué queríamos hacer este año en educación, pensábamos, jo, es que queremos hacer el barco de Martí Alson. Queremos hacer un barco de Martí Alson con la gente, ¿no? Queríamos hacerlo para los institutos que lo hicieran de manera autónoma, es decir, queríamos que hicieran una pieza que no les llevara a nada. Trabajar con eso. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué trabajar para que no llene a nada, no? Pues porque nos parecía que en este momento específicamente en la educación, sobre todo la formal, pues hay unas políticas muy agresivas sobre la idea de varias cosas, ¿no? Sobre todo de la productividad, ¿no? Y que se ven reflejadas claramente al quitar horas de plástica y música, ¿no? Y ponerlas en otras asignaturas que se consideran más productivas, ¿no? Para hacer a gente más productiva, ¿no? Entonces, ante la lucha de esa realidad que se nos imperaba, es decir, esa política del tiempo que se nos ponía en los cuerpos, en los cuerpos de la gente que está estudiando, ¿no? Nos parecía que era el momento de que el museo, o lo que hiciéramos, hiciera resistencias a lógicas. También porque las profesoras no paraban de decirnos, ojo, si hubiéramos tenido tiempo, es que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que el departamento quería como seguir esa, como que nos metimos en esa velocidad. Es de, no, no hay tiempo. O vale, no podemos hacer este proyecto que queremos en este colegio, ¿no? Y dijimos, ¿por qué? No, no, que este espacio sea un espacio también para perder el tiempo, ¿no? O lo que pongamos tenga que ver con eso, ¿no? Entonces no se nos ocurría muy bien cómo hacer el barco, ¿no? Este barco, como dar, queríamos dar como piezas que lo construyeran y desaparecieran, pero claro, o sea, artista cuesta a veces, a veces. Entonces, bueno, lo que decidimos fue hacer este programa, es decir, que el barco de Martí del Sol estuviera metido en el programa de educación, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Pues metiendo ejercicios para perder el tiempo, ¿vale? Entre las cosas que decíamos, ¿no? De, hay talleres de esto y aquello, pues metíamos ejercicios para perder el tiempo. Bueno, hay gente que nos ha contado que lo ha cortado, ¿no? Como que se le ha destruido el ejercicio, ¿no? Ya más absurdo todavía, ¿no? Cuando esté más absurdo, porque bueno, es que también darle una vuelta, ¿no? Hay como un truquillo que es abriendo, ¿no? Entonces, todo requería un esfuerzo. Bueno, entonces, si llegabas a la conclusión de que tenías que quitar esto, ¿no? Pues te encontrabas que los ejercicios van a perder el tiempo. El primero, por ejemplo, había cuatro. El primero, pues, que necesito parar por todo el tiempo. Es, ¿veis? Y mira, mira por la mitad, ¿no? Sencillo. Este primero para entregar el calor, pues sencillo. A ver, que ahora, luego pensándolo digo, me molesta un poco. Yo quería poner si te apetece, ¿no? Es como, ahora tengo como un poco de problemas con las instrucciones de performance, ¿no? Como, por eso es un poco de caño. Hay otra, hicimos una para un ratito, otra para en una semana, otra para un mes, así más o menos, ¿no? Y, bueno, la del año era, si toda esta hoja ha salido durante un año, ¿no? A ver, ¿qué pasaba? Esta era muy fácil, ¿no? Aunque requería de todo un año. Bueno, nosotras la pusimos ahí en la oficina, ¿no? Esto es, un momento antes de una tormenta que se la llevó. Pero, bueno, es... Bueno, es una imagen bonita, ¿no? Y creo que ya funciona. Pero me interesa mucho porque se lo come un caracol. Un caracol, un animal que va despacio, ¿no? Es algo que nos está interesando. Y que es una de las apuestas que queremos hacer en el departamento. Y que creo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es la idea de, a lo mejor, contra esta velocidad, ir un poco más despacio, ¿no? Para hacer la resistencia. Claro. Para las obras que he traído también, tienen mucho que ver con esta idea del artista como el gran perdedor de tiempo, ¿no? Ante esas lógicas de la producción, de hacer algo, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el producto final del arte, ¿no? Hay otros artistas, pues, que trabajan, que también nos interesa mucho en la educación, ¿no? Que trabajan con procesos o con paseos, ¿no? Está reboteando la idea del flaner, ¿no? De este paseante que no va por la calle pensando en un objetivo que se nos impone también, que es el objetivo, a lo mejor, consumista, ¿no? Sino que va por la calle mirando de otra manera, ¿no? Con un tiempo más lento, aprovechando, pues, esa otra mirada como más intensa o más detallista que tiene que ver con ir más despacio, ¿no? Entonces, los grandes flaner, ¿no? Los grandes perdedores de tiempo, que me gusta más así, ¿no? Grandes perdedores de tiempo, pues, es que tenía que traer a Francis Alex. No tenía más remedio, aunque me lo he traído varias veces, pero es que nos resulta como, como para hablar de estos temas, como uno de los grandes perdedores, ¿no? He traído tres piezas de él, de Francis Alex. Este que es, que se titula Cuento de hadas, de 95, también, y que me interesa porque ya no es que se pierda el tiempo en el paseo. Ahora, bueno, ¿entendéis más o menos qué va a pasar o qué propone? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí por ahí? ¿Sí? ¿En el de ahí? ¿Los menos? ¿Va andando? ¿Cuándo creéis que va a acabar esta acción? ¿Por ahí? Cuando se desata el jersey, ¿no? Me interesaba esta pieza porque no es que no solo pierda el tiempo, sino que ya no es que haga algo, sino es que ahora deshace y todo, ¿no? Ya es como el límite del absurdo, es hacer para deshacer, ¿no? Que es una idea ya como muy compleja, ¿no? O sea, muy... O sea, muy enfrentada a lo que se supone que tenemos que hacer normalmente, que es hacer, ¿no? Y producir y construir, ¿no? Pero a lo mejor nos abre a otras cosas, ¿no? Y claro, inevitablemente tenía que traer esta otra pieza de dos años después, de 1997, sobre todo por... Bueno, porque nuevamente no es que deje de hacer, sino que deshace, en este caso es un hielo, ¿no? Durante nueve horas por las calles de México. Pero sobre todo por el título, ¿no? Que se llama La paradoja de la traxis, a veces hacer algo conduce a nada. Esta idea de nueve horas paseando por las calles con un hielo hasta hacerlo desaparecer nueve horas después. Él dice una cosa que yo creo que se mete mucho con todo lo que estamos viendo. Es que a veces hacer algo poético se vuelve político y a veces hacer algo político se vuelve poético. Supera, la profesión es bien. ¿Qué te sale? Y bueno, quería traer una tercera obra. Es una serie más bien que Francis Alice empezó en 1999 y sigue haciendo. Tiene creo que 15 vídeos que son documentales, pequeños documentales de juegos de niños. La idea es que los graba en cualquier parte del mundo, en diferentes partes del mundo, ¿no? Grabando pues qué juegos de niñas, de niños hay. He traído uno para que queráis, pero bueno, están todas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 es de Vale Nielsen, un activista y educador que trabajaba con toda esta idea de ocupar espacios, que los niños ocuparan espacios públicos, tiene una obra en el museo, pero esta vez he querido traer esta en un espacio de Dinamarca, que no es solo esta imagen, sino que fue una reivindicación de un espacio trasero que estaba sin usar y para reivindicar estos espacios de juego, pues entre mucha gente se construyó ese impulso, que lo que pasara en ese espacio tuviera que ver con el juego y no tanto con la economía. Bueno, también quería cuestionar, o hemos estado pensando mucho sobre este espacio, si estas realidades, este espacio como museo, este espacio que es un espacio público, puede tener otros usos de los que se le da, porque el uso que se le da es ver exposiciones, ver arte e incluso hacerlo. Entonces, queríamos reivindicar también desde el departamento un poco este espacio como un espacio de perder el tiempo. no porque lo digamos nosotras solo, sino porque ya se ha dicho, es decir, este espacio lo utilizan como plaza las chavalas y los chavales que vienen aquí, es decir, no vienen a ver a veces las exposiciones, sino que quedan aquí, hablan con la gente y a lo mejor uno de nuestros tratamientos en el departamento, es defender eso, simplemente como objetivo, pues defenderlo, porque no es tan fácil. Hay veces que otras cosas, o sea, no estamos todas de acuerdo en que esa tenga que ser la función de un museo. Yo también lo quería poner así, no sé qué pensáis, también como pregunta, si os parece que el museo pueda ser un espacio para perder el tiempo. Y quería traer sobre esta idea, que estamos pensando, una obra de Carlos Granados, que ha hecho para este libro, hemos escrito un libro en educación, que se llama No sabíamos lo que hacíamos, y bueno, Carlos lo que ha hecho ha sido, bueno, meter una obra entre los textos, una pieza suya, el de esa artista. Entonces, lo que ha hecho ha sido el listado de incidencias y comentarios del personal de sala del museo, donde aparecen las palabras joven, chico, alumna o adolescente, entre febrero de 2009 y marzo de 2016. Sí, eso es bien, es que lo tengo aquí en acá. Gracias, sí. Gracias, sí, sí. Entonces, como que para que no se me olvide yo aquí esto, y para que, ah, porque quiero leerlo, entonces ya, se cambia la lista. Quiero leer como en principio, ¿se parece bien? ¿Te parece bien? 2009, bueno, el inventario, ¿no? Habéis entendido, ¿no? El inventario de los sucesos. 2009, domingo 1 de febrero, tres jóvenes interesados piden una breve explicación escrita de la proyección del artista, ya que no alcanzan a percibir el movimiento o tiempo transcurrido y necesitan saber el significado. Jueves 5 de febrero, adolescentes sentados en la sala del vídeo, a petición del público se colocó un banco en la proyección del artista. Martes 10 de febrero, chicos menores de edad y sin acompañante, adulto, alteran el orden. Domingo 8 de marzo, un grupo de chicos pide que los vídeos sean en castellano. Sábado 16 de mayo, chicos jóvenes entran en varias ocasiones con el fin de alterar el orden. Miércoles 20 de mayo, un par de jóvenes sin oficio y tres mayores sin orientación, grupos con monitores. Domingo 24 de mayo, en La Plata, siete chicos jóvenes conocidos vienen a la zona de libros con el solo interés de ver lo que no deben. Les llamamos la atención. ¿Tienes mi versión? El personal de sala. Miércoles 24 de junio, dos chicas de 12 y 13 años interesadas en la proyección del artista, sobre todo inquietud por los cambios de colores. Domingo 14 de junio, dos chicas de 12 y 13 años con sus hermanas pequeñas de 8 y 9 años sin un mayor que les acompañe. Les llamamos la atención por correr por las escaleras y por las salas del museo. Viernes 5 de junio, grupo de jóvenes de diversificación con bajo nivel académico y con monitor alterando un poco el orden, grupo de tres chicos se mueven sin sentido. Domingo 21 de junio, dos grupos de jóvenes suben con comida a la terraza del museo. Están más de dos horas. Estas son las... Bueno, en la primera página, pero claro, hasta el 2016 hay un montón. También podemos hablar, ¿no? Esta pieza, pero yo creo que es como muy simbólica, ¿no? No tanto de... Bueno, yo no digo... O sea, no es que defienda... O sí, no sé, no es mi papel defender, pero sí que este espacio puedan caber varios usos, ¿no? Y no solo leo una exposición y también quién propone ese único uso, ¿no? Esto me interesa acabar con esto de dos horas se suben comida a la terraza y lo señalan, ¿no? Es como sorprendente que un grupo de chavalas se suban a comer a la terraza. Pero, perdona, ¿está prohibido o se puede hacer eso? Yo creo que se puede comer, pero es una gran pregunta, ¿eh? Es que hay veces que se ha podido, otras que no. Claro, el problema es si se puede o no se puede. Claro. Claro. Esto es una idea muy buena, pero también yo creo que la que podríamos plantear, que la podemos discutir. Yo he ido a la base de museos de Madrid, me he movido, y curiosamente, por ejemplo, fue la Fundación Maffre, y curiosamente a la entrada ponía, no puedes pasar bebidas, no puedes pasar botellas de agua, no puedes, es decir, una serie de... Estoy hablando de la Fundación Maffre, claramente identificado todo lo que se puede y no se puede. Es decir, es muy difícil definir si se puede pasar o no se puede pasar. Yo hablo con conocimiento de causa. Claro, es un poco... Claro, la otra pregunta también es, la idea de cuestionar los porqués, ¿no? Es decir, no digo tanto como que se pueda o no se pueda, sino por qué no se puede, ¿no? Es decir, por qué te impone una lógica o por qué se te impone una lógica del no poder, ¿no? Que es un poco lo que cuestiona a los chavales directamente al subir. No es que diga que se pueda, sino que ellos, haciéndolo, lo cuestionan, ¿no? Porque no se puede comer en una terraza, ¿no? De un espacio público. Es realmente incuestionable. Y bueno, ahí, pero bueno, yo creo que es un debate. Bueno, en estas, hablando con los artistas que trabajamos este año con ellos, concretamente con David Bestue, que está haciendo un taller de familias, le contábamos todo esto de la pérdida de tiempo, de cómo podíamos introducir, de estas ideas, ¿no? Y me dijo, pero Guito, es que yo no quiero hacer arte aburrido, ¿no? O sea, que es verdad que hay como una idea, ¿no? De que este arte de muchas horas, ¿no? Ese tipo fichando cada hora, puede ser, bueno, puede ser también como esa idea del aburrimiento, ¿no? Y, claro, rápidamente se me ocurrió la idea de, o sea, la obra de John Valdesari, ¿no? Del 71, volvimos al pasado, ¿no? Que es él escribiendo en un cuaderno todas las horas que se ve, ¿no? No ha de más arte aburrido, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? También hay como esta idea de repetición, ¿no? También de castigo escolar, ¿no? De que él, pues, va repitiendo, ¿no? Con esta idea de la repetición y del tiempo que casi cuestiona lo propio que estás haciendo, ¿no? O los métodos también educativos, en un caso, ¿no? Yo creo que más clara que esta es una obra de un colectivo que se llama Colectivo, no, yo creo que a lo mejor las conocéis porque son también compañeras, ¿no? Eva Garrido y Yerá Moreno forman parte de ese colectivo, ¿no? Y, bueno, hicieron en frente de profesores esta acción que consistía en escribir Retaila durante toda la pizarra, ¿no? El tiempo que es toda la pizarra, ¿no? Y también me interesaba traer como otra pieza suya, esta es del 2010, que se llama Descifrando Cifras, porque también coloca en una situación compleja, como todas las que estoy trayendo, como el hecho de la productividad, ¿no? Esta consistió en que ellas fueron escribiendo de su cartilla bancaria, bueno, ya os dicen mostrar públicamente un año de precariedad en cifras bancarias, ¿no? Es decir, ellas iban apuntando, pues, un año de sus cifras, ¿no? Me interesa porque ahí ponían dudas, o cuestiona o saca a la luz un problema muy claro, ¿no? Si estamos ante la idea de este flaner que pasea por las calles perdiendo el tiempo, una tiene que pagar sus facturas, ¿no? Y realmente la situación de muchas artistas ahora mismo es una especie de paradoja de la productividad, porque quieren perder el tiempo, es decir, quieren hacer arte, ¿no? Para trabajar, pero no pueden porque tienen que tener trabajos alimenticios, ¿no? Es decir, ¿quién puede perder el tiempo hoy en día? Es una paradoja de la que se ven sumidas muchas artistas. A mí me gustaba también porque confrontaba con la idea esta del flaner que pasea y nos traen a unas artistas con cuerpos precarios, ¿no? O que tienen como otra variedad bien diferente. Y que también traen ese cuestionamiento de la pérdida del tiempo en el arte, ¿no? O la idea del artista también, ¿no? De cómo esa precariedad, o sea, el que nadie defiende, ¿no? O defienden que exista, pero, bueno, eso, se paga a todas las del sistema menos a las artistas, ¿no? En una exposición, comentaba, ¿no? En este desfizando cifras. Bueno, he traído también esta imagen que, bueno, que creo que la he traído porque no la sé explicar muy bien, pero me gusta mucho, es una obra de Mayer López, es artista, tiene un título claro, se llama 1645 tizas, un subtítulo que son 340 horas, 11 personas, 571 metros cuadrados. Bueno, es una pieza solo de tiempo, también me gusta la idea de, son piecitas pequeñas, no sé si lo veis, son rayitas pequeñas, también esta idea de la pieza que queda en el suelo, ¿no? Después de estas 530 horas. Y, bueno, también para trabajar, bueno, para, pues, visibilizar un poco estas ideas que traemos de aquí, tiene otra pieza, que es del 2014, Mayer López, que metió a 58 personas en una piscina, ¿no? A nadar, a nadar en línea sin adelantarse, ¿no? Y lo que pasaba, lo que pasó es que, o lo que cuenta ella, es que todas las nadadoras, los nadadores se tienen que adaptar al más lento, al rimo del más lento, ¿no? En esta piscina, es decir, en esta pequeña comunidad, pues, no pueden más que ir al paso del más lento, ¿no? Que es como, también una propuesta que nos interesa mucho pensar desde el museo, ¿no? Desde cómo se va desde el más lento. Y, bueno, quería ya, para que empezáramos a hablar, bueno, aunque ya han salido, yo creo que otras, pues, de las que podemos empezar muchos debates infinitos, ¿no? Que espero que sí. Pero, bueno, quería traeros también, hemos hablado de lentitud, de tiempos, del desquiciamiento del tiempo, de alargarlo tanto una acción que se desquicia, ¿no? Y quería traer también la idea de parar, cuando se para la productividad, ¿no? Tampoco tenía más remedio que traer a Santiago Sierra, que también es uno de estos cursos del Proestes Arte, ¿no? Ahí son quizás por ahí. Pero, este año, quería pensarlo con otras obras, ¿vale? Para que no, digo, para las que han venido más cursos. Esta pieza se llama Ostrucción de una vía con un contenedor de carga, es decir, con un camión. Bueno, es de 1998 y es lo que hace Santiago Sierra, es detener el flujo de una de las arterias de México, de la Ciudad de México, en hora punta, al ir a trabajar durante cinco minutos. Quería compararla con esta otra, que es una obra de Alicia Finderhardt, de 1971, que es ella tumbada en una carretera. Ella dice, por lo que he leído, que hubo coches que se detuvieron, es decir, también detiene ese flujo, ¿no? Tiene algo que ver con el otro, ¿no? Con Santiago Sierra, ¿no? Me lo encontré en un libro que también es muy recomendable, que se llama Corpos que aparecen, performance y filmismos en el ritardo-tanquismo, de Maite Garballo Maestro, si nos interesa. Y bueno, no sé si leed esto, prefiero que habléis primero y os veo como lo que cuenta ella, la propia artista de esta obra. Y también quería traer, para que empecemos a hablar, con relación a esto de parar durante cinco minutos o contrarrestar estas lógicas de la productividad, pues una obra que hicieron Alicia Aguado, Verónica Basquina, Andrea López, Sergio Ramírez, Andrea Martín y María Iglesias, unos alumnos del Instituto IES Sierra de Guadarrama, durante un taller de performance en las que trabajábamos con la idea de acciones imposibles. Primero, ellos tenían que hacer un listado de acciones que no se pudieran hacer de cualquier manera, ¿no? Pues en estos listados hay variantes, hay una que es volar, que aparece mucho, ¿no? Otra es teletransportarse, ¿no? Otra es brindar, a veces salen cosas que tienen que ver con la propia institución del instituto, ¿no? Y bueno, quería traeros una, porque luego, una vez descritas como acciones o dichas las acciones, les pedimos que las hagan realidad, es decir, que lo imposible lo hagan posible, ¿no? Y entonces, bueno, este año nos hemos encontrado con unas instrucciones para cambiar el tiempo y como veis ahí, la hora consiste en, uno, negociar para que adelanten el timbre de salida a cinco minutos y la segunda instrucción es salir cuando suene el timbre. Y bueno, me gustaría, ahora sí que podemos empezar por estas tres, me gustaría que las hablarais y dijerais qué os parece. Si, si, o, si os interesa, si no, y luego continuamos. ¿Llegaron? ¿Llegaron a hacer la performance? Esa es una pregunta que digo, no sé si decimos o no. Pero bueno, es también interesante. No, no les dejaron, no les dejaron cambiar. ¿Eh? Por aquí dice Javier que el timbre tiene que sonar para todo el instituto. ¿Y por qué no se puede cambiar entonces? Pues porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Todo esto va contra todo lo que está establecido. Es decir, queda bien lo que está diciendo, pero va contra objetivos, contra rendimiento, productividad. Y luego va al colegio, lo que se busca en la agenda, pues es, son todos objetivos, entonces claro, es todo. Total, y estas obras van contra eso totalmente, Domingo. Yo creo que una de las ideas que podemos plantear, o que plantea esta obra, es que, ¿qué hubiera pasado si hubiera sonado un día cinco minutos antes un timbre? Porque unos chavales, unas chavadas, lo hubieran tomado como decisión, ¿no? Como decisión artística, además, en un instituto. ¿Qué os parece esto? Yo creo que es la pregunta, es una de las preguntas claves, por supuesto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creéis que hubiera pasado? ¿Qué haces de los padres? ¿Creéis que sí? Yo creo que sí. ¿Pero se hubieran enterado de los padres? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo doy clases mayores, y todo lo que estás diciendo, y todas las obras de arte y de las que yo desconocía, reflejan lo que vivimos en nuestras clases de arte para mayores, que es el presente. Es que, es que cada segundo es un regalo, y que puede que no haya más segundos en mí. Entonces, lo que hacemos es mucho perder el tiempo, pero perder el tiempo rellenando el alma con arte. ¿Y crees que si les planteas a estas personas salir cinco minutos antes, como horas de arte, no? Que yo creo que serían... Encantados. Porque ellos son maestros de observar, de mirar la luz, de a lo mejor entrar, porque hay muchos casos que están con leucemia, con cáncer. Hay casos que tú quieres hablar de una persona que no sabe si estará ahí en la semana que viene, o no. Y que esos momentos son maravillosos. Y si estás hablando de arte, o estás hablando de la luz, de los reflejos, de todo el mundo atiende, y todo el mundo rellena los segundos con cualquier aventura. Entonces, se parece mucho a los juegos, y a este video que nos has puesto a los juegos. Entonces, convivimos con ello. También es verdad que estoy a través de asuntos sociales, y que sabemos que el tiempo es lo más importante, y la persona es lo más importante. Y en este caso, vienen porque quieren rellenarse, porque vienen a clases de lectura. Y ha habido casos terminales que ya no se podían mover, y que les hemos acercado el material al hospital, o a su casa, o a su cuartito. Y es que había una señora en concreto, una alemana, que de joven pintaba maravillas. O sea, trasmaba la luz en un gran, y estaba muriéndose. Y pidió, por favor, que contactasen con la profesora de asuntos sociales, esa profesora que me dio. Y era la primera alumna que falleció. Yo viví como una madreña, pero luego lo pensé, y la verdad es que la acercé el lienzo, la acercé y casi no se podía mover, y con ella la moví el brazo. Y, bueno, hizo una cosa maravillosa. Cuando yo fui luego al funeral, y me encontré con una hija suya, pues me dijo que había sido maravilloso, y que tenía esos cuadros de su madre, que perdurarían siempre en el tiempo. Me ofrecieron dejar ese trabajo y dar clases a niños, porque yo no paraba de llorar. Y me entró tal susto de perderles a todos ellos, que dije, no, 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 yo puedo, ¿no? Me entró miedo de perder esa presencia del presente con todas estas personas. Y han pasado diez años, soy muy feliz, y veo que sí que les puedo ayudar, porque cuando ellos están mal, o están llorando, o están en general, o una viuda se ha muerto su marido, pues consigo que saquen lo mejor de sí, que se ayuda, venga a clase, que venga el hermano de aquella que murió, y, bueno, es una cosa, es como las plantas, o sea, resulta en todos. ¿Por qué? Por perder el tiempo. Pero es bellísimo, porque pierden el tiempo ellos, y yo con ellos, y es lo importante del presente. Y eso para mí es algo, dentro de mi humilde huequetito, ¿no? Yo estaba pensando que igual, si esos cinco minutos se hubieran perdido porque viene una personalidad política, o que hay que salir antes de clase, igual no plantea un poquito, ¿no? Y si se lo suena dejada. Digo, que los cinco minutos han sido algo importante, ¿no? Claro, pero es muy interesante esto que dices, que nos centramos en esos cinco minutos, ¿no? Como si fuera mucho tiempo, pero sí, o incluso, de esto que gestionas de profe, que hoy es, mañana es Navidad, no demostrase, ¿no? O sea, hay momentos donde, pero parece que aquí hay una cosa de autoridad, ¿no? En el tinder que parece incuestionable, ¿no? Que no se puede tocar, ¿no? O sea, que al final, la obra que más difícil de las tres resulta es esta, ¿no? La de cambiar ligeramente el suceder de las cosas, ¿no? Tiene como... No sé qué pensáis de esto. Yo creo que sería genial, claro, meter un punto extrañeza, Sería una extrañeza tal que... Y sin respuesta, tampoco. Y estaría muy bien, también, como para hacer uno pensar en ese tiempo, una extrañeza, ¿no? Porque tú crees que te lo notaría. Sí, sí. Sí. Seguro. Sí. Tiene cronometrado. Y a veces hace la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres. Está al milímetro. Entonces, que suena ser... Bueno, a lo mejor... Sí, seguramente. Mucha gente no. Quiero decir que también... Que luego se sabría, pero... ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero introducir eso, ¿por qué es? ¿Y para qué es? Y tal, sería estupendible. Pero bueno, me interesa mucho esta idea de justamente en el momento en donde el tiempo es tan asfixiante, tan horrible, que lo estás contando. O sea, que estás... Me acuerdo de esto que hacíamos con las carpetas, ¿no? El ruido para... O sea, que suena el timbre y ya da igual, no pasa nada. No se puede escuchar, ¿no? Como dar este regalo de cinco minutos, ¿no? Imaginaros. ¿No? Como... Es como... Se vuelve absolutamente fundamental para ese momento, ¿no? Porque al final una clase, no de las... Divertidas, pero... O sea, que se hace eterna, ¿no? Hay una relatividad ahí en el hecho del tiempo, ¿no? Que estas chavalas, ¿no? Se agenciaron de él para cambiarlo, ¿no? Es interesante que, pudiendo... Esto es un acto sencillo. Tú, en esta posibilidad que se brinda de vamos a hacer una acción, o sea, vamos a pensar en algo imposible y hacerlo, a mí también me llama la atención como cinco minutos, ¿no? O sea, tampoco te estoy pidiendo una cosa grande, sino cinco minutos, ¿no? Como esta especie de modestia de asumir también la... La imposibilidad de que fuera media hora, ¿no? Es para... No, no. O sea, eso ya no, ¿no? O sea, que volves artistas en ese sentido, ¿no? Porque cinco minutos creo que hubiera sido posible, ¿no? A lo mejor en otro instituto, ¿no? Media hora es imposible, ¿no? Es como... Qué bien medido, ¿no? En ese sentido. Y claro, aquí hay cinco minutos, ¿no? Pero, ¿qué cambia con estos cinco minutos, no? Esto es lo mismo, ¿no? Puede ser lo mismo, pero... Bueno. ¿No? Aquí no existe el negocio para empezar. A ver si me pone de hígado, está bien. Y me pone de hígado todo. O sea, el pedazo de tráiler, que sea en Ciudad de México, donde ya la gente... O sea, entrar y salir por esas... Que son calles, aunque parecen autopistas, y es tremendo. Ahí no sé. Lo veo... Os vais a enterar de lo mal que se pasa en cinco minutos. O de cómo os ponéis nerviosos por un ratón de cinco minutos. Cuando lo otro, lo que planteaban en el instituto, era... Pues, precisamente, ya es maravilloso, pero además la palabra negociar. Negociar, acabar cinco minutos antes. Sabiendo que es algo que... Que ellos sí que lo saben eso, que afectaba a todo... El mundo. Pero hay unas instrucciones... Totas, pero... Si te das cuenta, las chavalas, los chavalas no lo consiguieron. Ya. Ya os cierra así, porque no negociamos... Bueno, sí. Bueno, no solo no negoció, agiló el tráiler. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que hay en el tráiler. Sí, claro, no pido permiso. No pido permiso y nadie se dio cuenta de por qué habían parado cinco minutos. En cambio, en el colegio, sí que es el debate que... ¿Por qué vamos a hacer esto en los cinco minutos? Pero no se hizo. Ya. Y aquí también se está debatiendo esto. ¿Por qué se hace esto? O sea, el debate sí que nos lo propone. Hay una propuesta de debate. Pero, ¿qué os parece? O sea, aquí os parece que como errónea o ¿cómo lo consideráis? Porque esto del hirado que significa... Creo que lo que sucede es que al trabajar con la plasticidad y la percepción del tiempo lo que pones en cuestión son las relaciones de poder que están operando en ese momento. Entonces, en el caso también de la figura de un artista posicionado utiliza también el ego, el arte para conseguir lo que los estudiantes no pueden conseguir en una institución. el gesto puede ser similar, el debate puede ser similar, pero lo que se pone en evidencia entre lo que se consigue o no se consigue a través de eso son las estructuras jerárquicas que están en juego. y finalmente también el sentido de la calidad de las existencias, cómo entras individualmente a operar con esos tiempos y colectivamente a negociarlos o no a preguntar lo que nos preguntan. Si de los que estamos aquí y que tenemos hijos en colegios o institutos, ¿quién piensa que su colegio o su instituto lo haría? Yo tengo un hijo en el Europa que le conocéis. Ha empezado este año y es que me parece increíble el sistema de control que existe para ver a un monitor que tiene que más... O sea, estoy alucinado. Entonces, simplemente el tema de disciplina que existe allí hecha por... ¿Puede que las chavales que han hecho esta pieza era para... A lo mejor buscaban, perdón, buscaban evadir para que se viera la disciplina que existe allí por solamente cinco minutos. Yo estoy alucinado del sistema que existe para ver a un profesor, tienes que pasar por el tutor, le tienes que pedir una cita. Yo he tenido un problema con Carlos, tardé un mes en resolverlo y fue a base de manchacar, manchacar, manchacar. Estoy metido en el AMPA y decía mi compañero del AMPA soy pesado, soy pesado. Pero hasta que no conseguí hablar con la persona determinada estuve un mes dando la vaga, dando la vaga y dando la vaga. Y creo que conocéis el Instituto de Europa que he mostrado que dicen que es de lo más flexible que existe. Si te buscas otro instituto debe ser increíble. Tener un problema con tu hijo que es el primer año que empieza Carlos y tratar de resolverlo, me he echado las manos a la cabeza porque es alucinante. Y me gustaría aquí que se hablara, o sea, decir, cómo existe esa disciplina, claro, tú hablas de que los chicos suben arriba y comen y no sé qué, a lo mejor buscan saltarse esa disciplina que se le impone en un instituto, en una biblioteca, en muchos sitios, o sea, creo que la disciplina para eso es... simplemente lo apunto antes de que... He pensado mientras hablabas que a lo mejor funciona mal la pieza porque no se ha conseguido, ¿no? La idea de la negociación que no llega al cabo, ¿no? A lo mejor hubiéramos tenido otra lectura pensando, ¿no? en la pieza si se hubiera ido a entrar a la y salir a los cinco minutos antes, ¿no? Me hubiera encantado, pero... Esa reflexión, ¿no? Supongo que lo hubiera dado a las performance y se hubiera como una empresa o una empresa o una empresa o una empresa o una empresa. Pero es curioso como... O sea, estoy segura que monitores, profesores, directores, estudiantes, todos están descontentos en este sistema opresor, todos quisieran salir, pero todo el mundo se los sostiene de alguna manera porque es simplemente como está establecido. No se está... Yo creo que quería hablar... Sí, ahora te... Yo tengo... Desde que habéis empezado a hablar de los cinco minutos y cuando ella ha contado todo esto del punto final, lo de negociar los últimos cinco minutos y no he podido evitar pensar en el suicidio. si puede ser una buena performance el suicidio siempre. También me he acordado de una película que... Yo no sé si era de Tarantino, pero Tarantino sí sabía que cortaban un dedo. Supongo que un agente lo habrá visto y le iban dando dinero para ver si se debía cortar el dedo y al final claro que se atreve porque le daba igual era un caballero que le pedían en una juerga que le cortaran miñique. Miñique o meñique. Y también me he acordado el domingo que estuvimos viendo aquí una película de mineros de la escuela de una marcha que hubo mineros asturianos a Madrid y mientras unos marchaban durante veintitantos días con ampollas en los pies de venir por la cartera a la Comunidad de Asturias a Madrid otros hacían una huelga de no sé cuántos días y conseguían tener cerradas las minas para presionar por un convenio no sé qué otra parte de ellos no sé si eran cinco o seis estuvieron como cincuenta y seis días o cuarenta o treinta no sé cuántos encerrados dentro del pozo entonces cuando ya pierden no consiguen la reivindicación a pesar de todos esos distintas movidas o performa que hacían se ve como salen los cinco mineros de la mina con gafas negras y al parecer hechos polos y con peligro de haber perdido un poco la razón de estar tantos días a oscuras debajo del pozo y con el peligro que se suponía y tal entonces se me ocurría si eso fue verdad o por las noches salían y no y en realidad lo que hacían era una performa y y por qué hace falta hacer las cosas de verdad y creo que en el arte también o sea eso puede ser verdad se le ha hecho una tijera al camión y en cinco minutos lo apaña al conductor y lo resuelve o sin embargo es una acción artística y que lo hacen aposta entonces a veces como que ya se ocupa la vida de hacer arte sin y sin que tú te lo propongas ¿no? los accidentes son los errores como es que empezaban la charla en realidad son eso sin embargo los atentados son accidentes provocados desde un lado se ven bien desde otro mal no es tanto preguntar así como las cosas que me han ido surgiendo que creo que tienen que ver mucho que ver ¿no? sobre todo claro que pare la productividad no es una cosa del arte ¿no? eso está claro ¿no? viene de solo podemos empezar a pensar cuando nos pagamos ¿no? y y eso es una gran pregunta Pedro que podemos ampliar ¿no? es lo mismo es lo mismo yo creo que le damos le damos importancia a la productividad porque somos precarios porque colocamos ahí nuestra precariedad en una entonces no sé explicarlo bien pero yo intuyo que esa esa productividad tiene o le damos importancia porque nos la hacen dársela entonces es una cuestión yo creo que individual más que social o más que ocupar una cuestión de tomar postura individual de decir a mí no me van a alienar esto que dice Pedro creo que se relaciona muy bien con lo que decía la compañera de decir es que es un sistema en el que de lo que estamos hablando tampoco es una cosa externa ¿no? es como una cosa que vivimos cada una ¿no? y que tenemos que ver cómo nos posicionamos en ese sentido que es algo que sostenemos todas todas las lógicas del capital del tiempo es algo que hacemos del poder de la autoridad es algo que hacemos lo que pasa es que a veces algunas imágenes nos ayudan como a pensarlo ¿no? a sacarlos a la vista o a un proyecto educativo ¿no? porque trabaja todos esos no se saca de la educación pues sí o sea súper lícito pero eso quería dejar también esta pregunta así un poco en el aire de qué más da hacerlo que no hacerlo ¿no? es decir qué más da atravesar el camión qué más da fichar las 24 horas del día ¿no? como vete a la cama ¿no? que ya no se lo diga a nadie ¿no? o sea hazlo 8 horas que ya es bastante ¿no? no nada ¿no? ¿por qué hacerlo? yo creo que es una pregunta que es súper lícita para esto ¿no? ¿por qué perder el tiempo realmente ¿no? o también ¿por qué trabajas? porque hay gente que no puede estar sin trabajar no que no pueda estar solo por una cuestión de que uno necesita el dinero para vivir y tal es por pura adaptación ya al medio porque tienes que trabajar porque si no, no eres un hombre si no traes a casa la comida o el sueldo porque si no, no eres una buena mujer porque tienes que ser la que tenga todo limpio y bueno todo ese tipo de estereotipos al final yo creo que incluso se puede estar alienado si eres consciente o sea se puede si eres consciente de que estás alienado ya no estás tan alienado y entonces como que puedes salir con ese con esa alienación no sé si me estoy no, sí, sí me estoy disparatando pero creo que sí que la función es un poco saber o sea pensar nada más con pensar vale y llegar lo más jodido es no tener recursos y ser eso un pobre currante que no toma conciencia de que es un explotado y todo eso una de las cosas es que no puedes pensar si estás trabajando es como una idea que yo creo que es muy difícil de hacer hay que parar ¿no? necesitamos espacios donde respirar porque si no no te das cuenta que no puedes respirar eso sería otro debate si es más alguien ante un trabajo rutinario y manual o un trabajo intelectual yo también creo que es como con lo que has comentado de los relojes y en el día lo que lo que nos o sea lo que nos produce malestar es que no hemos elegido nosotros la gestión de nuestro tiempo Lila se fue andando ella al cansancio y al tiempo lo que hizo es irse andando a Atenas sin salir de Madrid y Asturias era como que quería elegir su propio cansancio y quería elegir o sea que cuando elegimos nuestro ritmo o cuando elegimos o sea el problema es que no lo elegimos nosotros y que es un tiempo impuesto y que es un tiempo impuesto por encima de nuestro por supuesto de nuestros biorritmos pero de nuestros pues eso como el meridiano y como y como el reloj y entonces en la medida en que nosotros no lo elegimos pues nos produce ni lo elegimos ni como lo que proponían ni lo podemos negociar porque otra cosa es que no lo elijamos a título individual o como en la obra de cabello cartellero que es tan que es tan bonita que es decir o como ir al ritmo del más lento y y pensar que nuestro tiempo no es solo el nuestro pero que pero vamos a vamos a compasarlo a un tiempo o vamos a negociarlo o sea el problema por eso yo creo que lo de los relojes y el meridiano pues es tan claro en esa o lo de Francis Alvis no él elige su propio su propio tiempo su propio desgaste su propia proeza entonces en ese sentido ahí no hay problema no sé a mí es lo que me ha hecho pensar claro yo sí que pensaba también que la idea cuando se cuando estamos nombrando todo el rato la idea de perder el tiempo en realidad no es perder el tiempo es justo atrapar el tiempo o sea creo que muchas de estas obras lo que lo que están planteando es qué relación tienes con el tiempo y y de qué manera atraparlo es que a ver si no me dio pero es justamente o sea todo lo que estamos diciendo voy a perderlo es justo vivirlo es como hacerlo consciente verlo pasar elegir de qué manera para mí son fórmulas de atrapar tiempo no tanto de perder no lo sé que diga un poco pero lo tengo aquí es como la idea de sí es perder totalmente totalmente de acuerdo ¿no? como estos artistas eh tiene tiene que ver también con un gusto ¿no? lo que me gustaba era como que no es que propongan eso decide tu tiempo para evitar la vida de otra manera ¿no? de una manera a lo mejor quizá más agere ¿no? una manera que nos ha nos han impedido ¿no? por lo menos pensarlo ¿no? no digo que sea tampoco o sea muy de acuerdo ¿no? como no en el fondo claro hago una charla de perder el tiempo porque considero que no es perder el tiempo ¿no? o estar aquí ¿no? bueno también quería como señalar que os parece esta con respecto a la de Santiago Sierra o tal que estáis ahí os voy a leer también lo que dice ella era una calle con coches yo me tumbé con las piernas extendidas junto a una plaza aquí en Barcelona la plaza de San Gregorio en la que había una rotonda Pete Jaume E.San hizo las fotos no lo recuerdo pero supongo que el gráfico se paró sí tuvo que parar porque si no me hubieran atropellado yo estaba así con una camisa y tirada en medio de la calle era bonita esta acción se veían los coches en las fotografías eran acciones que muchas veces no tenían detrás una gran explicación eran ideas que de pronto tenías y lo hacías pero no tenían un discurso importante detrás bueno no sé si estáis de acuerdo con la propia artista de su propia obra pero ahí ella lo que está haciendo en relación con lo que decía antes ella ha tomado esa decisión y ella lo hace o sea yo lo que yo estoy de acuerdo con Javier o sea yo lo que no o sea a mí también me fastidia que alguien lo haga por mí de esa manera tan autoritaria y tan digo respecto a la obra de Santiago Sierra pero no crees que estas tomas de decisiones te pasan todo el rato porque justamente te molesta que Santiago Sierra lo haga porque de nuevo bueno porque está poniendo es como decir si ya mi tiempo es el del reloj y si ya mi tiempo es el del meridiano ¿no? ¿para qué tienes tú que venir a decirme lo que ya sé? y encima no me lo has preguntado no sé esa sería mi respuesta a tu pregunta en cambio yo aquí digo bueno pues yo voy a hacer mi experimento a ver qué pasa ¿no? o voy a voy a o sea yo me quiero experimentar qué es eso ¿no? o quiero proponer a una no digo yo lo digo pensando en Santiago Sierra cómo él plantea su obra y en esta mujer cómo plantea la suya no digo como la que estoy en el atasco sino decir yo les voy a decir a las personas que ellos viven en el ritmo del reloj o no sé cuántos de esta manera lo digo desde lo estaba pensando más bien desde la postura de la decisión de Santiago Sierra el artista y de esta artista como ella sí la idea bueno este de donde saqué esto el artículo se llamaba poner el cuerpo ¿no? de este libro que os comentaba antes me gusta mucho esa idea ¿no? que aquí lo que pasa una de las grandes diferentes con Santiago Sierra es que aquí ella la artista pone el cuerpo ¿no? y todo lo que tenga eso de cambio no voy a decir que una me parezca pero sí que ahí como eso hay un cambio político fuerte ¿no? entre una y otra ¿no? es o no no lo sé porque las dos para la productividad hacen un atasco ¿no? las dos están haciendo que retrasen los coches ¿no? en una se pone el cuerpo en otra se pone un camión que no está conducido por esa persona hay una idea también que está ahí más sin comentar si queréis no he pasado la palabra pero a mí tampoco me gusta esta pues pues también porque me parece demasiado todo el rato cuando tú estás en cambio me he acordado de una cosa que a lo mejor es completamente distinta una vez hace muchísimos años leyendo una biografía de jovellanos se quedó atrapado en Burgos por una nevada tres meses y él lo contaba en su biografía ¿no? o sea que negó tantísimo que tuvo que no podían salir en el siglo XVIII de Burgos en tres meses ¿no? y por ejemplo a mí eso me hizo como tener una sensación del tiempo que no tiene que ver aquí como a mí tanto como el artista Santiago Sierra como esta me parece como que vienen a decirnos algo me gusta más lo de las niñas de las tres obras que vamos de las de las de las tres propuestas la que me parece en el fondo más bueno la que con la que me siento más identificada como propuesta artística es con la de con la de con la del colegio la del instituto claro ¿y los demás? ¿con cuál sirve? ¿con cuál sirve? ¿con qué sirve más? ¿con qué os parece esta? hablando de esta no sé yo tampoco podría elegir así de primera porque no sé señalar muchas cosas las tres claro que esta que señala habla de lo mismo que la otra el ego y el artista y tal sí que es verdad que nos echa mucho para atrás pero por ejemplo esta mujer ahí tirada pues me sugiere muchísimas cosas me hace experimentar me hace experimentar muchísimo no tanto como ella poniendo en el cuerpo pero sí que me hace pensar mucho me hace pensar entonces una opción así y digo ¿qué piensa? ¿pien? ¿qué te hace pensar? ¿por qué? pues no sé porque la valentía no sé no sé o el déjame que lo de entrecuerpo pero eso ya está eso ya es que hable de valentía el otro podría no hablar de valentía ¿no? ahí puede haber una diferencia con las cañizas simplemente con el extrañamiento ya te hace preguntarte por tu normalidad en fin sí porque una tía así tirada de la calle tiene una cosa que es que es un cuerpo vulnerable ¿no? en el otro caso era más grande el aparato ¿no? que a la gente que tapaba y aquí es todo lo contrario ¿no? cambia totalmente la autoridad de la obra ¿no? en ese sentido ¿no? aquí se pone en riesgo el otro no el otro los demás ponen en riesgo a los demás en un caso que es un o no sé hay también una figura de autoridad ahí sin embargo o sea digo porque hice una acción igual en el año 2006 como un colectivo en Ecuador y lo hicimos también un poco jugando experimentando y recuerdo que fue violento para muchas personas que estaban pasando por ahí el que nuestros cuerpos caigan y fue un acto agresivo y había una figura de autoridad en nosotros el momento que hicimos eso claro desde el juego y la inocencia y la experimentación y poner el cuerpo y todas estas cosas pero para mucha gente fue realmente preocupante y y era algo con lo que había que gestionar esas emociones y luego levantarte y decir no en realidad estoy bien en realidad lo que pasa es que estoy haciendo una acción con mis colegas aquí y o sea no es tan sencillo nomás un cuerpo caído en el piso ¿por qué? ¿a qué te lleva a pensar? bueno en el caso mío de mi cuerpo al estar ahí porque lo hice en calles en aceras y en parques o plazas me hizo pensar que de verdad hay seres humanos que están preocupados por seres humanos más de lo que a veces parecería al menos fue el caso de estos contextos ecuatorianos en espacios públicos otra cosa que me hizo pensar es que el yo creer que estaba siendo vulnerable no era tan cierto porque al venir desde un discurso artístico elaborado con una intención esperada de exploración estaba yo teniendo un control y un poder y esa autoridad en el momento de dialogar se ponía en evidencia y lo que me pareció a mí lo más interesante del ejercicio darme cuenta de esas relaciones de poder que difícilmente logras una horizontalidad cuando estás haciendo un ejercicio de este tipo pues eso sale ¿verdad? la primera performance sale esto se cuestionaría de la autoridad del artista o de la responsabilidad diría la responsabilidad del artista en el espacio público que creo que también se cuestiona aquí con Santiago Sierra a lo mejor hay un cuestionamiento ¿no? se puede cuestionar a Alicia también a Alicia Fingerhard esta artista o no no lo sé pero eso también bueno lo que pasa es que claro unas son más violentas siempre que otras ¿no? o depende de lo que propongan ¿no? en el espacio público pero el artista tiene que ser muy responsable de esos tiempos ¿no? no vale con romper y ya está el espacio público los ritmos o los tiempos ¿no? es verdad que en el espacio el museo parece que ya has firmado el contrato ¿no? de vale vas a ver arte no pasa nada ¿no? que eso es a lo mejor un poco más lícito o no lo sé lo pongo ahí hay una cosa que me interesaba una imagen que me gustaba es de esta tía con las piernas esta mujer con las piernas abiertas ¿no? en el espacio público en 1971 porque claro ella dice como que no como que no que lo hacía porque sí yo también lo pongo en duda la autora nos ha ido de decir no, no, no esto dice que porque sí pero no aquí hay un discurso muy fuerte detrás de un acto como este ¿no? que es un poco también aunque ella aunque ella lo hiciera porque sí si no lo hiciera usted un cuerpo en la calle está haciendo un montón de preguntas y te está cuestionando a ti que no estás conduciendo me paro la esquivo ¿qué pasa? o sea te está haciendo una bronca que por mucho que ella lo hiciera como un mundo súper fatal es un cuerpo no es un camino también hay como una idea del cuerpo contra la máquina ¿no? con esta vulnerabilidad contra el coche que viene con esa velocidad que la relacionamos con la industria o los avances tecnológicos incluso esa velocidad que viene y que que se encuentra un cuerpo ¿no? que es lo digo porque por relacionarlo también por el texto no sé si lo habéis leído ¿no? este de la este que se ha pasado de la corporidad ¿cómo se llama? tenía un nombre que me interesaba otra vez la incorporidad de la vida la incorporidad de la vida ¿no? que también esto de la incorporidad de la vida ¿no? que nos contaba la de la vida cotidiana ¿no? que nos hablaba bueno de este libro que por ahí lo puedo relacionar porque habla un montón de qué significa un cuerpo de una mujer en un espacio como este nunca es porque sí o sea alguien que hace una acción que no tiene que ver con lo que se le ha mandado a hacer siempre es un acto político ¿no? esta que es súper recomendada de este libro o sea hay que leerlo porque ya no leer nada más nunca es de Rebeca Solnit se llama Wanderlust una historia del caminar ¿no? que atraviesa como bueno reflexión sobre esto de andar ¿no? pero bueno en el capítulo concreto este que os he mandado ¿no? hace esta reflexión de hemos perdido el cuerpo con la máquina ¿no? es decir ahora que vamos en los trenes pues hemos perdido un poco pues esta sensación temporal y de lugar ¿no? ya no vemos en los lugares ya no lo había dicho pero quería relacionar con otra cosa ¿queréis comentar algo más? es que quería decir una cosilla más vamos son las ocho y media vamos bien ¿no? simplemente en esto de la idea de quería comentar a lo mejor ahora rápido ¿no? porque porque para irnos ahora de la actividad a las cañas ¿no? todo esto es que la productividad quería traeros como otro proyecto que hemos hecho aquí en el museo teniendo en cuenta todas estas ideas que decimos bueno resultó que también pues unas mujeres de aquí de Móstoles tienen un colectivo que se llama Tejiendo Móstoles y vinieron a una actividad y decidieron un día por qué no salir tejiendo en el museo ¿no? ¿por qué no ocupar este espacio y y lo dicen así ¿no? ocupar el hecho no lo repiten mucho ¿no? nos sentimos como ocupas en este espacio y por qué no tejer todos los miércoles ¿no? también tiene que ver con esta negociación de la institución y también para nosotros de un cuestionamiento de uso de este espacio ¿no? también me interesa atraerlo con la idea de si se puede si os parece bien que se deja en un museo ¿no? que están haciendo algo ¿no? también relacionado con la idea con la charla de Selina ¿no? también con esta idea de bueno de traer una especie de resistencia blanda ¿no? que puede ser a ciertos sistemas también que tienen que ver con lo que se considera arte ¿no? de una manera ¿no? o lo que se se considera un museo ¿no? bueno lo que me interesa más es que las que tenemos en el huerto la gente que viene aquí a bueno pues a a plantar y a compartir saberes que tienen que ver con un huerto que tenemos en la terraza necesitaban un toldo ¿no? entonces sacamos cabos y les dirigimos a las tejedoras y nos ayudaban a hacer un toldo claro en el departamento decidimos que en vez de comprar un toldo lo que teníamos que hacer es hacerlo ¿no? es decir que las tejedoras nos enseñaran con esta idea también me interesa de cambiar pues quien enseña que se supone que son los educadores del museo pasamos a ser a los que nos enseñan ¿no? nos enseñan a tejer y hacemos entre toda la gente que quiera pues este toldo para el huerto ¿no? durante horas y horas bueno también quería decir como que bueno lo hicimos el jueves pasado puedes pasar nos invitaron o sea nos invitaron al huerto y bueno nos enseñaron a tejer bueno salieron un montón de cosas que bueno daría para una conferencia entera solo de lo que pasó aquel día para empezar bueno los los hombres del huerto no vinieron solo vino uno los demás no vinieron ¿no? hacen cestas pero no se no se no se permiten tejer ¿no? luego también pasó que nos pusimos a dos de repente de manera orgánica nos cosíamos o sea que cada una de las tejedoras nos enseñaba a otra persona a coser ¿no? bueno desde ahí yo también bueno justamente el jueves pasado tenía un agobio yo monumental porque era un día yo nos tenía que presentar un proyecto para que nos dieran un dinero y tenía que preparar esta paradójicamente esta charla ¿no? y no tenía tiempo que perder y justo era el día en que las tejedoras nos enseñaban a tejer y teníamos que estar ahí ¿no? y entonces claro ahí se generó la paradoja ¿no? que tienen todos estos proyectos ¿no? de salir dos horas de tu tiempo de tu tiempo hiper productivo porque estoy hablando de que trabajamos con parte del tiempo pero en un sistema ultra productivo o sea donde la contradicción está en mi día a día todos los días ¿no? y que tenía que salir a a a a que me enseñaran a tejer encima ¿no? que no sé y no me interesa ¿no? bueno claro la experiencia dije bueno vale para que la performance salga bien no puedo pensar en el curso ¿no? en el proyecto es arte y es que no tuve ni que intentarlo ¿no? o sea la concentración que lleva el tejido o sea la sofisticación de esta tecnología es imposible que pienses en otra cosa ¿no? que tiene un poco que ver también con que no es solo perder el tiempo ¿no? lo que me dio es la apertura ¿no? para todos estos saberes ¿no? también a mí me gusta ver este proyecto ¿no? este vuelto para todo con un cuestionamiento directo esta resistencia grande por ejemplo al diseño del museo ¿no? a la idea de todo todo el diseño que lo lleva pues unos desecreadores profesionales de repente ponemos un tordo hecho por mucha gente yo ni siquiera sé tejer me está saliendo he dicho que lo voy a hacer solo para adelante no pienso quitar ningún punto ¿no? y bueno va a salir aquello que aún no tenemos una idea de que queremos el tordo y bueno vamos a tener que negociar pero vaya aquello va va a estar bien pero bueno que me parecía como esta resistencia blanda o lenta a ciertas lógicas también del museo ¿no? y ya para acabar que podemos seguir hablando porque tienen mucho de que hablar yo creo pues quería haceros una propuesta ¿no? una propuesta artística o sea una propuesta de performance porque hay una idea aquí que han comentado un poco Selina y tal que no es lo mismo ver en una obra o pensar en una obra que hacerla o sea si algo podéis llevaros de aquí es que solo se aprende o todas estas lógicas de perder el tiempo solo se aprenden a través de la experiencia la experiencia directa de hacer arte o sea de ser artistas y que lo demás está muy bien y que nos hace pensar pero si algo hay que hacer es arte ¿no? es hacerlo tú está muy bien ir a un museo y ver cómo se construye un barco pero lo chulo es en Martí al sol ¿no? y estar ahí construyendo tu barco durante 55 días ¿no? y esa experiencia es la que nos gusta también ¿no? como gustaría hacer entonces quería proponeros pues con todas estas ideas para seguir pensando ¿no? pues una performance que tendrá lugar el miércoles que viene el 29 de marzo de 2017 la titulada del camino de Matarlo que viene un poco de a ver de una de las propuestas que hicimos este año de perder el tiempo ¿qué era lo que propusimos? durante una semana elige el recorrido más largo para llegar a casa ¿no? era esta idea y bueno no es exactamente como somos artistas pues lo modificamos modificamos las instrucciones como queremos yo lo he hecho al revés ¿no? me gustaría venir andando desde mi casa ¿no? a Mostres y que me acompañaras ¿no? entonces quería quedar con vosotras todas las personas que quieran compartir este viaje ¿no? pues el miércoles que viene la idea es claro la idea utópica es que todos los que estemos aquí lleguemos a ver la próxima charla desde Madrid ¿no? esta idea me ha gustado porque también la gente de Mostres tiene que viajar para venir ¿no? o sea que llegan en doble absurdo y bueno se me ha quedado a las 11 salir a las 11 del continúe y ver cuánto se tarda bueno ver cuánto se tarda sí ¿no? lo que queramos ¿no? iremos al paso del más lento pues está claro pues sí eso ya cualquiera dice otra cosa ¿no? en lugar de alguna de cercanías de viajadores la calle me va a saber no sé si no sé si quiero esperar un poco la obra pero bueno me hace mucha gracia quedar ahí porque se tardan 23 minutos de aquí a aquí ¿no? siempre lo decimos ¿no? y es justo quedar en donde donde la cercanía sale ¿no? donde está el camino más rápido ¿no? entonces me gusta esa idea ¿y sabes cuánto se tarda? bueno hemos estado investigando un poco se tardan unas 4 horas de camino bueno bueno pero queremos parar o sea uno dice 3.47 3.47 pero queremos que queremos parar a comer ¿no? o sea tampoco hay que esto como los corredos ¿no? no hay que ser exagerados ¿no? no hay que pero hay que llevar comida hay que llevarlo bueno yo claro sobre todo porque ah sí claro porque no sabes cuando vamos a parar ¿no? porque bueno aquí aparece ¿no? esta imagen una de las cosas que me gustaba más no quiero tampoco desquizar porque hacer como daría como hablarlo mientras caminamos ¿no? o después pero hay una idea que me gustaba de este camino o largo para hacer que era pues que no sabía si se podía ¿no? hablando un poco del imposible ¿no? yo no sé yo no lo sé claro yo no sé si se puede ¿no? o antes de mirar sobre todo si se podía andando o tal yo creía que no se podía ¿no? como esta idea que también está en el texto ¿no? como que el espacio es de tarde pequeño y aparte es la noción de lo que hay ¿no? no sé ahí hay una idea hablar de la gente de la antigua ¿hablado? claro pero tú al salir de cuentos con la autoridad ¿me puedes hablar? no está muy bien hay caminos hasta aquí hay caminos hasta cuatro vientos hay aceras normales y después hay una vereda por la cual yo he visto muchas veces desde Alcorcón desde Alcorcón puedes ir por camino normal asfaltado y luego por la antigua carretera que une Móstoles también hay camino y si no yo un día tuve que venir a Alcorcón no a esto y me fui por un antiguo camino que hay que además Móstoles y Alcorcón están prácticamente unir porque hay 300 metros lo que pasa que es un camino de tierra de antiguos caminos que ya no se usan y yo dije precisamente por no ir por la carretera dije voy y yo que sabéis que voy hecho polvo que además si queréis que os fastidie voy yo el día 11 se me acaba de sugerir pues totalmente oye pues podemos llegar al día siguiente eso es una de las pautas que tenemos o sea que tengo claro podemos llegar al día siguiente está bien como hay que ir al paso del malito en este caso el malito que yo pues ya me fastidia pero eso sí bueno la idea es que las conformas eh eso sería ser demasiado productivo ¿no? mirar es el camino más eficiente pero camino hay camino ya creo por hecho que hay igual también es una pensada muy interesante que tienen todas las personas es que trabajas con lo que no puedes controlar del todo me gustaría deciros que vamos a llegar a saludar gracias